Canal 13 presenta... ¡Juéguesela en el 13! Y ahora con ustedes, el anfitrión de ¡Juéguesela en el 13! ¡Pancho López! Hola, bienvenido a otros Jueguesela en el 13. Ya faltan 10 días para Navidad. Imagínense recibir un millón de pesos. ¿Cómo le arreglaría la vida a tanta gente en Chile? Le quiero contar cómo hacerlo. Si usted tiene esta tarjeta, le doy los 30 segundos clásicos para que corra a buscarla antes de que empecemos el programa. Si no, le explico cómo conseguirla. Vaya a cualquier punto adherido, farmacia, supermercado, y por la compra de cualquiera de estos 10 productos, exija su tarjeta. Que al reverso, tiene los 5 cartones, uno para cada día de la semana. Hoy, jugamos el tercero, el del día miércoles, y veamos cómo le va. Porque empieza en este momento. ¡Juéguesela en el 13! ¡Bienvenidos! Como le hemos recordado toda la semana, mucha gente nos ha llamado que en las cajas de los supermercados, por ejemplo, no le entrega su tarjeta. En las cajas no están. Están en los puntos de canje que existen en los distintos locales adheridos. Así que tiene que ir donde entrega las botellas, o servicio al cliente, etc. Vaya a donde usted quiera, pero consígala. Consígala. Un producto, una tarjeta, un millón de pesos se puede ganar hoy. Un aplauso para el público, y lo más importante, vamos a recibir con ese mismo aplauso a nuestros concursantes. En primer lugar, bienvenido, Rodrigo Rojas. 18 años. Estudante de prego universitario. Quiere estudiar teatro y viene de Conchalí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Super bien. ¿Nervioso? No, preparado. ¿No? ¿Soltéalo con compromiso? Sí. ¿Te arreglaría entonces la vida, un milloncito? No tanto como la vida, pero me ayudaría. Sí, yo creo también. Ok, muy bien. Bienvenido, Rodrigo. Con ese mismo aplauso del público, saludamos a Miriam Cuello. Bienvenido, Miriam. Viene de Macul, 37 años, ingeniero comercial de Lausach. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. Oiga, ¿usted hoy día no se queda con Cuello? Ojalá que no. Ojalá que no, ¿ah? Muy bien. Bienvenida entonces, Miriam. Gracias. Un aplauso grande para recibir a Gonzalo. Gonzalo Sepúlveda. 22 años. Estudante de Medicina en quinto año. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Bien, tranquilo. Oye, pero niño genio, 22 años en quinto. ¿Te ha ido súper bien? Bien, súper bien. Viene de las Condes. Bienvenido, Gonzalo. Un aplauso grande para Miriam, Rodrigo y Gonzalo que están con nosotros. Lo más importante, usted requiere 15 números para completar su cartón y ganar un millón. Y le vamos a dar 45 números aquí en el estudio que aparecen en este momento. Y con ese aplauso del público, los damos la bienvenida a la primera etapa de Cuello. ¿Qué es la Enel? Muy bien. Todo el mundo arriba. 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 Muy bien. Ok, la primera etapa es por las cuatro esquinas que aparecen ahí atrás. Y el primero o la primera que lo logre tendrá 70 mil pesos que tengo acá sobre la mesa. En esta modalidad de la primera etapa yo les voy a dar dos alternativas y la pregunta que ustedes eligen cuál es la correcta. Muy atentos, muy concentrados. La actriz, Libertad Lamarque u Olga Guillot. fue conocida como la novia de América. Libertad Lamarque. Muy bien, Libertad Lamarque. Número 10. Número 10. Texas o California. ¿En qué estado norteamericano se encuentra la ciudad de San Francisco? Gonzalo. California. Muy bien, California. Número 35. Número 35. Steven Spielberg o George Lucas. ¿Quién dirigió la película Encuentros cercanos al tercer tipo? Rodrigo. Steven Spielberg. Muy bien, Steven Spielberg. Número 15. Número 15. Armando Manzanero o Rudy Pérez. ¿Quién compuso el tema por debajo de la mesa? Rodrigo. Armando Manzanero. Manzanero. Muy bien. Número 11. Número 11. Silencio del público, por favor. Nadie sopla. Literatura o paz. ¿Qué premio Nobel recibió Winston Churchill? Gonzalo. Paz. No, señor. Literatura. En 1953. Miriam y Rodrigo, muy atentos. ¿Brasil o Portugal? ¿Qué país gobernó Mario Suárez? Rodrigo. Portugal. Muy bien. Portugal. Excelente. Número 41. Número 41. Y está uno. Redóble, por favor. Vamos, Rodrigo. Vamos, Miriam Gonzalo. Atentos. Sócrates o Platón. ¿Qué filósofo griego terminó su vida con cicuta? Gonzalo. Sócrates. Muy bien, Sócrates. Excelente. Número 31. Número 31. Atentos. Paraguay o Brasil. ¿De qué país fue presidente Getulio Vargas? Rodrigo. Paraguay. No, señor Brasil. Estuviste a punto. No puede ir. La próxima. Gonzalo, Miriam, Manuel Bulnes o Manuel Montt. ¿Quién gobernó Chile entre 1851 y el 61? Miriam. Manuel Montt. Manuel Montt. Excelente. Número 40. Número 40. Muy atentos. México o Perú. ¿Qué país conquistó Francisco Pizarro? Gonzalo. Perú. Perú, señor. Muy bien. Número 1. Número 1. Y está uno. Redóble. Gonzalo. Alcanzó Rodrigo. Vamos, Miriam. No se me queda atrás. Osorno o Temuco. ¿En qué ciudad se encuentra el Cerro Añelol? Gonzalo. Temuco. Temuco, señor. Y se lo ganó. Muy bien, Gonzalo. Excelente. Es increíble, ¿ah? Número 5. Número 5 en la casa. Bien, Gonzalo, ¿ah? Y ahí a una y ahí una y otra. ¿Qué pasó, Rodrigo, compadre? ¿Tenía la opción ahí? Sí, un nerviosismo, ¿no? Te pusiste nerviosa. ¿Es ahí la respuesta? Sí. Creo que sí. Ok, muy bien. Bueno, con este aplauso al público le damos la bienvenida porque empieza la segunda etapa después que se la den el 13. Muy bien. Ustedes saben que la segunda etapa es con alternativas y van a tener que ir por la línea del centro los cinco números centrales y el primero que lo logre tendrá 130 mil pesos o la primera que lo logre que pongo acá sobre la mesa. Vamos a conocer los distintos temas que son 1. Gusto a los oídos 2. Hace mucho tiempo 3. ¿Dónde la viste? 4. América joven y 5. De todo al saco Como Gonzalo es el ganador de la primera etapa elige tema América joven América joven ¿En qué país se encuentra Bahía Cochinos? Gonzalo Cuba Cuba, señor. Muy bien. Número 20 Número 20 Tema Gonzalo Gusto a los oídos Gusto a los oídos que compositor alemán nacido en Bonn en 1770 es autor de la sonata Apasionata Gonzalo No señor Beto Fenn No puede ir a la próxima Miriam Rodrigo que compositor italiano del barroco es autor de las obras El verano El otoño La primavera y El invierno Vivaldi ¿Ah? Vivaldi Vivaldi Muy bien Antonio Vivaldi Las cuatro estaciones Número 25 Número 25 Tema Miriam América Joven América Joven ¿En qué país americano se encuentra la ciudad de Puebla? Rodrigo México México, señor Muy bien Número 26 Número 26 Tema Rodrigo ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? ¿En qué cadena montañosa de Asia se dice que vive el Yeti? ¿En los? Himalaya Miriam Himalaya Himalaya Muy bien Ahí está Número 22 Número 22 Tema Miriam Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo ¿Cómo se llama la tierra donde vive Peter Pan? Rodrigo Nunca jamás Muy bien La tierra de nunca jamás Número 28 Número 28 Tema Rodrigo Todo al saco creo que De todo al saco De todo al saco ¿A quién le temen los claustrofóbicos? Miriam Al encierro Muy bien Los espacios cerrados Excelente Número 23 Número 23 Tema Miriam Y estás a dos Vamos América Joven América Joven ¿En qué país se encuentra Tegucigalpa? Gonzalo México No señor En Honduras No puede en la próxima Miriam Rodrigo ¿En qué país se encuentra Arequipa? ¿Rodrigo? Perú Perú señor Muy bien Número 27 Número 27 Tema Rodrigo Gusto a los oídos Gusto a los oídos Atención ¿Cuál era la nacionalidad de Igor Stravinsky? Miriam Ruso Ruso Muy bien Número 21 Número 21 Y Miriam está a una Vamos un redoble Vamos Miriam Tema América Joven América Joven ¿En qué país se encuentra Santa Cruz de la Sierra? Bolivia Miriam Bolivia Bolivia se lo ganó Excelente 130 mil Bien Muy bien Excelente 130 mil Y el número en la casa es el número 24 Número 24 Si no podían notar todos los números porque llegamos muy rápido Vamos a ir a los comerciales Entre comerciales van a aparecer todos para que usted los anote con calma y chequee con su cartón para ver cuánto le falta para ganar un millón de pesos aquí en Juegue en el 13 Bienvenidos Ya estamos aquí Qué buena A ver que los comerciales eran cortitos Les quiero contar que ya llevamos 18 números jugados Rodrigo tiene 6 Miriam tiene 7 y Gonzalo tiene 5 O sea está realmente peleada la cosa Si no ha sonado la alarma del ganador significa que aún en la casa le faltan números para completar su cartón 1, 2, 3 números Haga fuerza porque ahora se decide todo Porque empieza la tercera etapa ¿Descueguésele en el? Muy bien Vamos Excelente La tercera ronda son preguntas directas Vamos a ir al callo muy rápido Mucho nerviosismo en la calle en la calle en la casa Con el callo me confundí Ok La tercera etapa es por cartón completo Ahí está Muy bien Y el primero la primera que lo logre tendrá 300 mil pesos que pongo sobre la mesa y además la posibilidad de pasar a la cuarta etapa en la que hay 500 mil Así que muy concentrados Deme una sonrisa por favor los tres Eso para la foto muchas gracias Están un poco nerviosos ¿Ya? El público está increíble ¡Vamos! Un aplauso Empezamos con las preguntas En que en su casa Jueguen con nosotros Conciéntrese Imagínense que se las sabe toda Nos llama Se inscribe y se puede ganar hasta un millón aquí igual que ellos Muy concentrados ¿Cómo se llama el licor típico de Chilué? Mira El... Milcao No señora Licor de oro Señorita Licor de oro No puede ir En la próxima Gonzalo Rodrigo ¿Cómo se denomina el sistema de escritura en relieve que utilizan los ciegos para leer? Rodrigo Braille Braille Muy bien Número 43 Número 43 Tiene nombre de ave ¿Cuál es el baile tradicional de Andalucía? ¿El? Rodrigo ¿Antaluz? No señor Flamenco Nombre de ave No puede ir En la próxima Gonzalo Miriam Nombre común con que se conoce a los indígenas Cahuascar Tiempo A la calufes No pueden Ahora se integra Rodrigo Atentos Según la novela ¿Cuántas leguas recorrió el Nautilus? 20.000 leguas 20.000 Muy bien Número 39 Número 39 ¿Qué marinero escocés inspiró una famosa novela Daniel Defoe? Miriam Alexander Cherlich Muy bien Excelente Número 38 Número 38 ¿Cuál era el apellido de la familia que vivía en las pequeñas casas en la pradera? Ingalls Muy bien Rodrigo Los Ingalls Ahí están Número 44 Número 44 ¿Cómo concluye el siguiente refrán? ¿Dónde manda Capitán? Miriam No manda marinero No, manda marinero Muy bien Número 37 Número 37 El público por favor Silencio Y usted en su casa Muy concentrado ¿Cuántos números le faltan? ¿Qué actriz chilena actuó en el nombre de la rosa? Rodrigo Valentina Vargas Valentina Vargas Muy bien Número 29 Número 29 ¿En qué insecto se convierte el protagonista de la metamorfosis? Gonzalo Mosca No señor Una cucaracha Esa era la mosca Niña otra película Esto es un libro ¿Cuál es la nacionalidad del ex piloto Nicky Lauda? Mira Brasilera No, pues Austriaco No, pues en la próxima Entra Gonzalo Atención Rodrigo ¿Cómo se llaman los pequeños crustáceos que abundan en las aguas antárticas? Krill Muy bien Gonzalo Krill Número 16 Número 16 Redoble porque en la casa puede haber un ganador en cualquier momento ¿Qué cantante popularizó la canción Si el norte fuera el sur? Rodrigo Ricardo Arjona Ricardo Arjona Muy bien Número 30 Número 30 ¿Qué actor interpreta a Mr. Frozen en la película Batman y Robin? Rodrigo Schwarzenegger Schwarzenegger Muy bien Número 14 Número 14 Vengan a ver la casa a todo el mundo arriba Vamos Arriba, arriba, arriba Venga conmigo Venga conmigo A ir al acá Venga conmigo A ir al acá Muy bien Usted trae dos modelos espectaculares y le quiero contar que si usted tiene el cartón ganador tiene dos horas y media una vez terminado el programa para llamarnos al número que está acá y díganme yo tengo el cartón me gané un millón ¿Aquí el jueves será en el... Muy bien Excelente Uf Esto es maratónico Muy bien Usted está igual de embalado que nosotros Me alegro porque los números desaparecen se transforman en pequeños diamantes y nuestros concursantes van por estos 300 mil y la posibilidad de pasar los 500 mil de la próxima etapa Muy concentrado Rodrigo Miriam y Gonzalo ¿Cuál es el estado más extenso de Estados Unidos? Alaska Muy bien Gonzalo Alaska Excelente Aplausos para Gonzalo pues Muy bien Este país gobernó Ernesto Samper Bolivia No, Colombia No puede ir la próxima Gonzalo Rodrigo ¿Qué cineasta chileno dirigió la frontera? Rodrigo Ricardo Larraín Muy bien Ricardo Larraín Excelente Estás a tres Vamos Qué novelista Irlandés Es autor de Los viajes de Gulliver Tiempo Jonathan Swift Nombre del inseparable compañero de aventuras de Mampato Rodrigo Ogu No puede ir la próxima Gonzalo Miriam Diario al cual pertenecían los periodistas que delataron el caso Watergate Washington Post Muy bien Gonzalo Washington Post Excelente Vamos Ex primer ministro israelí asesinado en 1989 Miriam Anduar Shadad No, Isaac Rabin No puede ir la próxima Gonzalo Rodrigo Cantante mexicano que popularizó el tema Chica de Humo Rodrigo Emanuel Emanuel Muy bien Te faltan dos Vamos, redoble Gonzalo Te queda atrás Miriam Nacionalidad de los hermanos Green Autores conocidos de cuentas infantiles Alemanes Alemanes Muy bien Excelente Voy a las reservas Se me acabaron las otras Muy concentrado Qué cantante española cantaba Desesperada Rodrigo Marta Sánchez Marta Sánchez No tuvieron la música Rodrigo Muy bien Estás a una Redol de rambones Por Rodrigo Que se puede llevar Los trescientos mil Vamos Gonzalo Vamos Miriam Muy concentrados Qué rey mago Era de color Baltasar Muy bien Excelente Miriam Muy bien Estás a cuatro Vamos Capital del Líbano Rodrigo Tiempo Beirut No puede ir la próxima Esta puede ser tu oportunidad Gonzalo Vamos Miriam Qué patacón hizo la película Danza con lobos Gonzalo Kevin Costner Kevin Costner Muy bien Excelente Vamos Miriam Rodrigo Entras tú ahora Principado Donde se encuentra Monte Carlo Gonzalo Mónaco Mónaco señor Cómo se acerca Estás a cuatro Redoble tambor El público Esta está realmente Electrizante Masa de aire Que rodea la tierra Gonzalo Atmósfera señor Y estás a tres Vamos Rodrigo Te queda una Miriam Concentrado País donde se encuentra La ciudad de Minas Gerais Rodrigo Brasil Y se lo ganó Espectacular Rodrigo Muy bien Ahí están Los 300 mil Excelente Muy bueno Muy bien Hoy estuvo Pero increíble Miriam Gracias por participar Seguía sus 130 mil Gonzalo Tus 70 mil Gracias Ok Estamos listos Un aplauso grande Para los tres Que lo han hecho Increíble Ha sido Realmente miliado Yo estoy Pero agotadísimo Así que voy a descansar En los comerciales Que vamos a continuación Para ver si Rodrigo Se lleva los 500 mil Y logra 800 mil Aquí Enjuéguese en el 13 Muy bien Ya Rodrigo Estamos listos Ya estamos de vuelta Un poco más tranquilo Un poco más relajado Estuvo realmente Pero electricizante En la otra parte Tú me decís Que las preguntas Realmente te sabía La respuesta Sí, me las sabía Y me equivocaba Por nerviosismo Bueno, así es la vida Este juego Se trata de eso Todo contra el tiempo Todo en competencia Así que muy concentrado Van a aparecer 25 números Te voy a explicar Las instrucciones 5 números Tienes que elegir Que te permiten Una línea horizontal O una línea vertical O una línea diagonal Ok Tengo las preguntas Acá en este sobre Recuerda que son 45 segundos Contra el tiempo Así que muy Pero muy atento El público te da un aplauso Tremendo Y que en su casa Puede con nosotros Concéntrese Será capaz de responder Las preguntas Igual que Rodrigo En 45 segundos Muy concentrados Silencio Cualquier soplo del público Lo perjudica Tú me dices Rodrigo ¿Estás listo? Listo ¿Listo señor? Tiempo desde ahora Ya Número 13 ¿De qué país fue presidente Ferdinand Marcos? Filipinas Bien, número 9 9 personajes que tenía Un caballo llamado Silver El llanero solitario Bien, número 5 5 Nacionalidad del cantante Leonardo Fabio Argentino Bien, número 17 17 País sede del mundial De fútbol de 1982 España Bien, número 21 21 ¿En qué región se encuentra Tal Tal? La sexta No, la segunda Vamos, otra 12 12 Nacionalidad del actor Brad Pitt Estados Unidos Número 7 7 ¿Nombre de la esposa De Arturo Prat? Carmela Carvajal Bien, número 2 ¿En qué continente Se encuentra Angola? África Bien, número 22 ¿Nombre del viejo carpintero Padre de Pinocho? Diepeto Bien, número ¡Dio no la gana! ¡Dio no la gana! Bien, perrito ¡Excelente! Muy bien, Rodrigo ¡Excelente! Un aplauso más grande ¿Qué creen? 400.000 1, 2, 3, 4, 5 Y 500 son 800.000 ¡Más fuerte el aplauso! Muy bien Y frente a la alegría de Rodrigo Lo invitamos para que mañana jueves Nos juntemos de nuevo Aquí en Canal 13 En las 19, 15 En otro ¡Juéguesela en el ¡Muy bien! Canal 13 Presentó ¡Juéguesela en el 13! 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 CC por Antarctica Films Argentina